Ayer me vieron llorando Ay, ay, al recostado del tranquero Llorandito agazapado Ay, ay, que tremendo desespero La gente me criticaron Y decía, despechao está el coplero Tan solo mi Jesucristo Él sí sabía cómo andaba este llanero Me recuerdo que una noche Cerquita del tinajero Yo me puse a dibujar La luna con dos luceros Estaba triste y llorando Con mi cuatrico rimero Me recuerdo que una noche Cerquita del tinajero Yo me puse a dibujar La luna con dos luceros Estaba triste y llorando Con mi cuatrico rimero Música Les voy a contar acá, hermanos míos, por qué lloró este coplero, yo no estaba despechado, era una prueba que llegó en el mes de enero. Música Rápidamente pensé, me dejó solo el que murió en el madero, aquel que no pase prueba en el evangelio es un cristiano cerrero. Música 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 Música